Ya, entonces Resumen, ¿qué es lo que vimos en la unidad anterior? Fue básicamente formar los fundamentos Fundamentos de probabilidades Fundamentos de estadística Fundamentos de teoría de la información Fundamentos de modelos En este caso, regresión lineal ¿Cómo se conecta eso con la red neuronal? De hecho, en la clase pasada veíamos Que la red neuronal era Y la regresión lineal En esencia Y no son muy distintos En interpretación probabilística tampoco Es simplemente una diferencia En el espacio de funciones que cada uno puede aproximar Y lo que quiero que veamos Ahora en la unidad 2 Es pasar, así como vimos La regresión lineal vayesiana Llegar hasta la red neuronal vayesiana O sea, darle Aprovechar esa interpretación probabilística Poder calcular un posterior en la red neuronal Y después con eso poder hacer un posterior predictivo Que finalmente nos va a permitir Analizar Las decisiones de la red O sea, no solamente como la típica clasificación Este ejemplo pertenece a la clase tanto Sino con cuánta confianza pertenece a esa clase Que es el paso El paso que en general Poca gente hace Me refiero como A La interpretabilidad de las decisiones Y La certeza que uno tiene de las decisiones O sea, en un sistema de toma de decisiones Tomar decisiones con baja certeza Es por supuesto una mala idea Y vamos a partir Esto va a ser como una mezcla Esta unidad Vamos a tener algunas clases Como bien prácticas Bien de código Otras un poquito más teóricas Después de nuevo práctico Y así Vamos a ir como alternando Y vamos a partir con una sesión Bastante práctica Que es sobre la librería Pyro Que es la librería principal Que vamos a usar en este curso Lo que quiero que veamos hoy día Es como La red Perdón La regresión lineal Que vimos antes Cómo implementarle en Pyro Ya Significa que tenemos que ver Cómo implementar Variables aleatorias en Pyro Modelos generativos en Pyro Y después Cómo hacer inferencia en Pyro Hay más de una manera De hacer inferencia Con modelos generativos Una manera De hecho Ya la vieron En cierto detalle En el curso De estadística Que es la Inferencia Basada en muestreo ¿Ya? Que es usando Markov Chain Monte Carlo Y después Están Como La que es como La estrella de este curso Que es la inferencia aproximada ¿Ya? Entonces en este tutorial Vamos a Aprender A escribir Un modelo generativo en Pyro Y después vamos a Hacer inferencia Pero con las herramientas Del curso de estadística Me refiero a Markov Chain Monte Carlo Después vamos a tener Una sesión teórica Sobre inferencia aproximada Solamente para entender Los fundamentos Y de ahí vamos a volver A Pyro A ver cómo se hace Inferencia aproximada En Pyro Bueno eso va a ser Por supuesto La vuelta De las presentaciones De Paper Que quedarían Para la otra semana Entonces Empecemos con este tutorial Yo voy a estar usando La versión más reciente De Pyro Que es la 1.6.0 Pyro es una librería De programación probabilística Así como PyMC Que fue la que ocupamos En estadística Bueno y muchas otras El enfoque de Pyro Es principalmente En el En el de Inferencia aproximada Aunque también Se puede hacer MCMC Sin ningún problema No es su foco Pero El módulo de MCMC Funciona perfecto Y está Sumamente enlazado Con la librería PyTorch De redes neuronales Y de hecho Está como diseñado Para tomar una red Escrita en PyTorch Y convertirla En una red neuronal Valleciana Por supuesto En PyTorch Uno puede implementar Mucho más Que solamente Redes neuronales Es súper flexible Es una decisión De diseño Importante Y es un poco Similar Por ejemplo A lo que A lo que Hizo Otra librería Que se llama Edward Que usa como Backend TensorFlow Ahora también Hay un TensorFlow Probability Que es como El nuevo Pyro De 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 TensorFlow Así que Este No es un esfuerzo Aislado El de Pyro Me refiero Al de Tomar Como Backend Una Librería Que está Basada Como en Redes neuronales Y ingredientes Descendentes Y extenderla Como análisis Valleciano Vamos a partir Por lo más básico Que es como Que son como Los ingredientes Que necesitamos Que es Como escribir Distribuciones Como Muestrear A partir De Distribuciones Y eso Es básicamente Como definir Una variable Aleatoria O sea Una variable Que tiene Una distribución Y que nosotros Podemos Muestrear De ella Y Pyro Tiene Implementada En su Módulo Pyro Punto Distributions Voy a ir abriendo La Documentación A medida Que avancemos Tiene Aquí se puede Consultar Bueno Hay Algunas Las más Básicas De hecho Están Implementadas Ya De base En PyTorch Bernoulli Beta Categórica Normal Etcétera Muchas más De hecho Hay montones Después Más Hacia el final Hay algunas Que son De Pyro Hay una clase De distribución Abstracta Que sirve Para En el caso Hipotético De que necesitemos Implementar Una distribución Que no está Yo hasta ahora No he tenido Que hacer eso Lo que sigue Son Como Distribuciones Un poco Más Rebuscadas Como esta Beta Afin O Esta Esta Distribución Multivariada Normal Beta Binomial Para el conjugado Bueno y varios más A medida que las vayamos Ocupando Las vamos a ir Presentando Pero aquí está La lista Completa Por si la quisieran Revisar De momento En esta lección Vamos a usar Dos nomás Y en primera instancia Vamos a usar La normal Entonces Para crear Una normal Bueno la importamos Desde Pyro.distributions Cada distribución Espera Parámetros Argumentos Ya Obviamente hay que leer La documentación De cada una Para Para Anticipar Cuáles son Los que Necesita La normal Como sabemos Necesita dos La media Y en este caso La escala Que es la desviación Estándar No es la No es la varianza Entonces Si ocurro esto Acabo de crear En WPrior Una distribución Normal Con media Cero Y desviación Estándar Uno A ver si esto Me da más Información Bueno puedo Preguntar ahí Cuáles son los Argumentos De la normal Que son Lock Y Scale Y Podría por ejemplo Sacar una Distribución Uniforme Preguntar Uniform Los parámetros Del uniforme Su valor mínimo Su valor máximo Entonces así yo puedo ver Cuáles son los parámetros O argumentos Que está esperando Cada una de las distribuciones De manera rápida Una vez que creamos La distribución Las operaciones más Digamos Típicas Que vamos a necesitar Una es Muestrear Y para eso Este objeto Que creamos aquí Tiene una función Que se llama RSample En realidad tiene dos Tiene Sample Y RSample La diferencia Entre uno Y el otro O sea Ambos producen muestras De hecho Si corro esto Lo que estoy haciendo Es que estoy generando Mil muestras A partir de esta distribución Ahí simplemente estoy Como esto es un tensor Puedo imprimir El atributo Shape Para confirmar Que efectivamente Creé un tensor De mil elementos Y después Lo estoy dibujando Estoy dibujando Un histograma De esas muestras Con Matplotlib Eso es la cosa azul Y En la línea negra Estoy simplemente Dibujando La PDF De esta distribución Que en este caso La conozco Porque por supuesto La estoy definiendo aquí Una normal Con media Cero Y de versión estándar 1 Yo Si cambio esto A Sample Prácticamente No debería haber Ninguna diferencia Obviamente Corro esto Una vez Dos veces Tres veces Y siempre va a dar Un resultado Ligeramente distinto Porque estoy generando Muestras aleatoriamente Por lo menos Para la normal La diferencia Probablemente No va a ser muy notoria En términos Porque es una cosa Es un tema Por un lado De eficiencia No necesariamente Eficiencia computacional Sino eficiencia Al muestrear El sample Muestra De la distribución Normal Tal como nosotros La especificamos Y el rsample Lo que hace Es que Construye una Reparametrización Entonces Entonces por ejemplo Si yo tuviera Si yo tuviera Normal Con media mu Esto lo voy a poner A markdown Con media mu Y Varianza Sigma cuadrado Entonces Si yo hago R sample En realidad Lo que va a hacer El Pyro Es muestrear De la normal 01 Y después Entregarme X Igual A mu Más E Por S Ups Va a ser De la muerte Entonces Esta es la diferencia Entre La función Sample Que es Usar El generador De números Aleatorios Directamente Versus El Sample Reparametrizado Que Consiste En Muestrear De una normal Estándar Y después Usar esto Que se conoce Como el truco De reparametrización Para obtener Exactamente El mismo Resultado Porque si Yo Esta muestra Normal Estándar La multiplico Por S Eso es lo mismo Que cambiar Su varianza A ese cuadrado Y si le sumo Mu Es lo mismo Que cambiarle Su media A mu Nosotros Más adelante Vamos a ver Vamos a ver Por qué Eso Es útil En el sentido De mejorar La eficiencia Al muestrear Tiene Dos utilidades Esta que acabo De mencionar Y La segunda Es que Permite que Las derivadas Fluyan A través De esta operación De muestreo Si yo Por ejemplo Tuviera una derivada Sobre mu O sobre s En cambio Aquí No es tan claro Pero eso en realidad Es un detalle Que vamos a tomar Que más adelante Lo vamos a volver A revisitar De momento Saber nomás Que está Sample Y R-Sample Y que R-Sample Tiene estas consideraciones Especiales Entonces con esto Ya sabemos Muestrear De una distribución La distribución Viene también Con algunas funciones Para calcular Descriptores Por ejemplo La media La desviación estándar La entropía Y se está mostrando Se recupera la media La desviación estándar Que yo mismo use La entropía De la gaussiana La entropía teórica Si yo Quiero describir Un poco Esta cosa En términos De su estadístico Se pueden sacar Cuantiles Etcétera Varias cosas más Ya Antes de seguir O sea Se fijan yo aquí A partir de esta distribución Normal Creé mil muestras Y eso me dio un tensor Ya Un tensor De Torch Y los tensores Tienen este argumento Que se llama Shape Que me permite A ver Me permite A ver A mí Dos cosas Cuántas dimensiones Tiene este tensor Y cuánta Qué tamaño Tiene cada dimensión En este caso Es una dupla De tamaño 1 Que tiene valor Mil O sea Tiene una dimensión Es unidimensional Con mil elementos Pero en Pyro El shape De los tensores Es un poquito Es un poquito Distinto El shape De las distribuciones En Pyro Es un poquito Distinto Así que Vamos Vamos lento Por esto Porque puede ser Como medio confuso Entonces La distribución De Pyro No las muestras Si volvemos Para arriba Esto de aquí Son muestras Pero esto El WPrior Es la distribución Y el WPrior También tiene un shape Y de hecho No tiene uno Tiene dos Se identifican Como El Event shape Y el Batch Shape Entonces El shape Del tensor Final Que yo genero Con mi Distribución Va a ser Una combinación De estos dos Vamos a Voy a mostrar un ejemplo Y de ahí vamos a volver A esta explicación Entonces Aquí estoy Construyendo Se fijan Una normal Una distribución Normal Igual que la que mostré Antes Que tiene Mu Igual A Un vector 0,2 Y Escala Igual a un tensor 1,1 Entonces La media Es un vector La desviación estándar También es un vector Yo podría pensar Que esto Está creando Una Normal Multivariada O sea En efecto Si yo sampleo De esto Voy a obtener Ya no voy a obtener Una dimensión Sino dos Entonces Aquí estoy mostrando La dimensión Del batch La dimensión Del 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 evento Y La dimensión De las muestras Que estoy generando Que es la dimensión Del tensor Entonces Efectivamente El tensor Es bidimensional Y en la segunda dimensión Tiene dos elementos Ahora ¿Qué significa Batch Shape Y Event Shape Para eso Comparemoslo Con el ejemplo Que está abajo Que es prácticamente Lo mismo Entonces Se fijan Solamente cambia Esto que está aquí Lo voy a correr La dimensión La dimensión Del ejemplo Que estoy generando Es igual O sea La dimensión De r sample Es idéntica Sigue siendo 1,2 Pero ahora El batch Es de tamaño 1 Y La distribución Es de tamaño 2 Ahora que vimos Estos dos ejemplos Entendamos un poco Qué es lo que significa Cada uno El shape Del evento Es lo que Pyro ocupa Como para referirse A la dimensionalidad De mis parámetros O a la dimensionalidad De la distribución En sí En este caso Entonces Por ejemplo Una distribución Normal Podría ser Un número real Una normal Multivariada Podría ser Un vector Una distribución Una distribución Para matrices Semidefinidas Positivas Me va a dar Por supuesto Matrices Y en general Lo ocupamos Para Para Decirle a Pyro Que hay ciertas variables Que son dependientes Por otro lado La dimensión Del batch Es la dimensión Que usualmente Tenemos asociada A los datos Y es aquella Que generalmente También vamos a asumir Como condicionalmente Independiente Típicamente Cuando uno Le da un tensor A una red neuronal En PyTorch La dimensión De más a la izquierda Es La dimensión Que tiene que ver Con los datos Ya Con un Por ejemplo Se habla De un batch Que es un conjunto De datos Y la cantidad De datos En ese batch Ese es el Número que está Asociado A la Dimensión De más a la izquierda Y en general Nosotros asumimos Que los datos Dentro de un batch Y dentro de un conjunto Son ID O sea que Como dice acá Hay independencia Entre las observaciones Ya yo voy a decir Que Las cosas Que estoy observando Son independientes Entre sí Y eso Yo se lo digo Se lo digo A A Pyro Diciendo Que Diciendo Cuáles son Las dimensiones Acá Cuáles son Las dimensiones Que pertenecen Al batch Si yo tengo Dos variables Y yo quiero Que Pyro Las interprete Como Dependientes Entre sí Por ejemplo Yo tengo Una red neuronal Que tiene En este caso Dos parámetros Y quiero que Pyro Sepa Que esos dos parámetros Podrían estar Correlacionados Que tienen dependencia Entonces Esos parámetros Yo se los tengo Que decir Empujándolos A la dimensión De los eventos Que es lo que está acá Entonces aquí Esta normal Que es igual A la de arriba Es una normal En dos dimensiones Yo estoy Diciéndole a Pyro Que la segunda dimensión La dimensión más Interna O más de la derecha Tiene dependencia Y por eso Es que aparece aquí En el Event.shake Este caso Entonces Lo podríamos interpretar Como una normal Multivariada En cambio Este caso Para Pyro Es en realidad Como si fueran Dos normales Independientes ¿Ya? Que no tienen Cada componente No tiene dependencia No tiene dependencia De la otra O no se le va a Trackear Ningún tipo De dependencia Eso con la nota Respecto del Shape De los Tensores de Pyro Yo sé Que esto Podría sonar Tal vez Un poquito Chino Al principio Pero Después Con algunos Ejemplos Va a quedar Tal vez Más Concreto De momento Solamente Recordar Que Lo principal Que es que Los tensores De Pyro Las distribuciones De Pyro Tienen dos Shapes Una que tiene Que ver Con los datos Y otra Que tiene Que ver Con sus Parámetros Sus propios Parámetros La de los Datos Es la que Asumimos Independiente Y la de los Parámetros Es la que Asumimos Dependiente Y esta Este pequeño Función O atributo Que convierte Convierte Dimensiones Independientes A dependientes Lo vamos a usar Más adelante Cuando Modelemos Cosas más Complejas De momento Con el caso De la De la Regresión lineal No lo vamos a usar Entonces Hasta ahora Aprendimos Cómo Crear un objeto Que represente Una distribución Cómo Muestrear De esa cosa Y ahora Lo que vamos a ver Es cómo crear Una variable Aleatoria Aleatoria En Pyro Entonces Las variables Aleatorias Se crean Con esta primitiva Que se llama Pyro.sample Pyro.sample Le tienes que Entregar dos cosas Tienes que Entregarle Un nombre Y tienes que Entregarle Una distribución Entonces La distribución Podría ser Por ejemplo La normal Que nosotros Vimos antes De hecho W Pryor Es esto Normal Con media 0.2 De que sea Estándar 1.1 Y el nombre Lo único Importante Es que Este nombre Propio Sea único O sea No puedes Tener otra Variable Aleatoria Que se llame W Porque si no Te va A alegar Entonces Esto Ya es como Un primer Modelo Generativo Es un Modelo Que tiene Una cierta Distribución Ya Que tiene Un nombre Para que Esto es importante Para que Pyro Internamente Como que vaya Trackeando Esta Esta variable Y cada vez Que yo llamo A este Modelo Va a producir Un dato Distinto Esto Esto Ya es En si Un modelo Generativo Cada vez Que yo llamo A esta Cosa A la Variable W Va a Producir Un Ejemplo Una muestra Aleatoria Entonces Con las Distribuciones Y con Pyro Punto Sample Ya tenemos Casi todos Los ingredientes Que necesitamos Para Implementar La regresión Lineal Vamos a Hacer un Breve Recordatorio Primero Como En términos Teóricos Y luego Vamos a Ver Cómo Se Implementa Entonces La regresión Lineal Básicamente Es esta Fórmula De acá Tenemos Y Sub I Que es Igual A Un Modelo F Theta De X Sub Y Más Epsilon Donde Epsilon Es el ruido Que nosotros Asumimos Que existen Las observaciones Y en este Caso La regresión O sea Esta es como Una Formulación Súper General La regresión Lineal Es en realidad Es en realidad Esto que está Aquí Es el modelo Descompuesto Que donde Theta Son dos Parámetros El W Y el B Y el modelo Es W X Y Más B Más Épsilon Para todo I Donde I Es básicamente El subíndice Que representa Mi subconjunto Sí Arriba En los En las muestras Que se generaron Recién Los dos datos Que hay Ahí Son No son Ni ID ¿Cierto? ¿Estos dos? Entre esos dos Sí No son Ni ID Porque Esta fue la última Que corrió Entonces Dentro de un tensor No son Ni ID Pero En distintos Tensores Sí son Ni ID Claro Sí Ya Exacto Ya Entonces Teníamos El modelo De la regresión Lineal Y Recordar También Los supuestos Que habíamos Hecho El modelamiento Que habíamos Hecho La clase Pasada Que Primero Que W Y B Son variables Aleatorias Que tienen Prior Normales Ya Habíamos definido Nuestra regresión Lineal Probabilística Dijimos que W Y B Tenían Prior Normales Que Y Es una Variable Aleatoria Que también Es normal Ya Porque Epsilon Es normal Entonces Y Es normal Eso significa Que tenemos Una Verosimilitud Que es Normal X Habíamos Asumido Que es Determinista O sea Que no hay Incertidumbre En la Variable Independiente Y que Tenemos Un conjunto De N Tuplas XY Para entrenar El modelo Entonces En base A esto El proceso Generativo Que Ejecuta Este modelo Tiene como Estos pasos O sea Primero Necesitamos Escoger Los hiperparámetros De nuestros Prior Pryors Que voy Que voy a Llamar Mu W Sigma W Mu B Sigma B Y el Sigma Epsilon Ya O sea Tenemos Un Prior Normal Para W Un Prior Normal Para B Una Verosimilitud Normal En función De Epsilon Y Tenemos Que Escoger Los Hiperparámetros Para Todos Ellos Un Modelo Tal vez Un Poquito Más Complejo Sería Que Partir Como Una Capa Más Arriba En Que Yo En Vez De Escoger Estos Hiperparámetros Escojo Un Hiper Prior Para Estos Hiperparámetros Pero De Momento Vamos A Asumir Que Como El Caso Más Simple Donde Escogemos Algún Cierto Valor Sensible Para Estos Hiperparámetros Escogemos Como A mano O Basado Tal vez En Alguna Hipótesis Previa Entonces Como Sigo Generando Ahora Que Tengo Mu W Y Sigma W Puedo Samplear Un W Con Mu B Y Sigma B Puedo Samplear Un B Y Luego Para Cada I De Mis N Muestras Puedo Samplear Un Y Con Esta Función Normal Centrada En W X Y Y Y Con Varianza Sigma E Entonces Ahí Están Todos Los Hiperparámetros Sigma E Mu W Mu B Sigma W Sigma B Y Y Todas Las Distribuciones Pryo Normal Pryo Normal Verosimilitud Normal Y Eso Entonces Finalmente Es un Proceso Generativo Porque Estoy Produciendo Observaciones Y Yo Lo Que Quiero Es Que Estas Observaciones Que Yo Estoy Produciendo Se Parezcan A Las Que Tengo Ya Estas Muestras Que Estoy Sacando De Aquí Quiero Que Se Parezcan A Las Que Tengo Así Así Es Como Entrenábamos Los Modelos Generativos Ya De ahí Eso Es Cuando Lo Vimos Ya Hace No me acuerdo Si hace Dos o Tres Semanas Cuando Veíamos Teoría De La Información Y Vimos La Divergencia De KL Directa La Reversa Las Diferencias Que Hay Entre Una Y La Otra Y Su Relación Con Máxima Verosimilitud Y Bueno La Clase Pasada Que Vimos Que Repasamos Ahí Un Poco Máximo Posteriori Y La Solución Completa Del Posterior Pero Así Parte La Cosa Con Este Modelo Generativo Y Este Modelo Generativo Se Puede Diagramar Ya Usualmente En En La Literatura De Modelos Gráficos Se Ocupa De Este Tipo De Diagrama Que Se Llam De Placas No Si Ustedes Vieron Alguno Durante El Curso De Estadística Tal Vieron Alguno Yo Creo Que No Les Presente Ninguno Pero Si No Bueno Aquí Hay Un Primer Diagrama De Placas Como Se Lee Tenemos Nodos Algunos Nodos Son Deterministas Otros Son Estocásticos Y Otros Son Estocásticos Pero Observados Ya A que Me refiero Con Eso Tal vez Lo más Fácil De Entender Son Los Deterministas Que Son Los Puntitos Negros Estos Son Números Que O Tenemos O Seteamos Entonces Los X y Los Tenemos Y Todos Los Demás Los Hiperparámetros Los Seteamos Luego Están Las Variables Estocásticas Que Están Representadas Por Un Círculo Ya Y Si El Círculo Es Blanco Significa Que Es Una Variable Que Es Latente Significa Que No Sabemos Cuál Es Su Valor Nosotros Definimos UW Sigma W Y Con Eso Muestreamos Y Obtenemos Muestras De W Pero Nosotros No Hemos Visto W Lo Que Si Hemos Visto Es Y Porque Nosotros Tenemos Tuplas X Y Por Eso Que Esta Esta Este Nodo Igual Es Un Círculo Porque Es Una Variable Aleatoria Es De Distinto Color Porque Nosotros Tenemos Observaciones De Esta Variable En Cambio De W Y B No Tenemos Observaciones Y En Este Caso Encontrar El Posterior Es Básicamente Encontrar Los Verdaderos Valores De Mu De Muy Sigma De Todos Estos Parámetros Porque Yo Por Supuesto Aquí Voy A Escoger Algunos Valores Para Los Priors Pero Esos Valores De Los Priors Podrían No Ser Correctos De hecho La distribución Que Yo Pongo Para El Prior No Tendría Por Qué Siquiera Ser La Del Posterior Nosotros Nosotros Vimos En El Caso Particular De La Red De Ronal Valleseana Que Por Estas Propiedades De La Conjugación El Posterior Resulta Normal Pero En Un Modelo Más General Yo Podría Poner Un Prior Cualquier Cosa Laplace Cochy Etcétera Y Un Posterior Que Tal Vez Ni Siquiera Tiene Nombre Ya Que No Es Ninguna Distribución Conocida Y Yo Lo Que Quiero Encontrar Esa Distribución Y Ojalá Encontrar Sus Parámetros También Y Lo Que Decía Antes Es Que Este Modelo Se Fijan Se Puede Ah Bueno Hay Algo Que No Mencioné Que Es Este Cuadrado De De hecho Este Cuadrado Es Lo Que Le Da El Nombre A Esta Cosa Porque Esto Se Llama Anotación De Placas Y Este Cuadrado Es Una Placa Y La Placa Se Fijan Se Refiere A Un Contexto Donde Hay Independencia Condicional Entonces En La Placa La Placa Está Representando Que Está N Veces El X Y Y Y Y Todos Ellos Comparten Un W Y Un B Bueno Y Un Mismo Sigma Epsilon También Eso Es Lo Que Significa La Notación De Placas Y Lo Que Estaba A Punto De Decir Es Que Nosotros Podríamos En Vez De Poner Aquí Un W Poner Otra Distribución Como Una Pelota Otra Pelota Blanca Y Que Esa Pelota Tenga Hiper Parámetros Y Así Sucesivamente Así Es Como Se Forman Estos Modelos Probabilísticos Jerárquicos Pero De Momento Lo Vamos A Dejar Así Sencillo Pregunta Nomás Benjamín Es Que Esto Me Recuerda A Un Paper Que Igual Al Segundo Paper Que Leí De La Primera Tenía Que Ver Con Bloques No Sé Si Los Bloques Se Refieren Como A Los Mismos Bloques Aquí No Sé A Ver Voy a Abrir El Paper Que Que Figura Mostraba Algo Parecido O sea Que Trabajaba Con Bloques Y Cada Bloque Tenía N Parámetros Dentro La Figura 1 Si Tiene Dos Figuras También Este Paper Así ¿Esto? Sí No Yo Creo Que Esto No 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 Es Lo Mismo Porque La Notación De Placas Es Para Definir Un Modelo Gráfico Probabilístico Un Modelo No 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 Tienen La 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 Clase Pasada Lo Escribimos Con Torch Pero Ahora La Idea Es Que Lo Escribamos De Una Forma Que Después Lo Podamos Meter Como En La Maquinaria De Pyro Y Voy A Mostrar Dos Formas Como Por Completitud En realidad Porque A Mí Me Gusta Más La Segunda Entonces Aquí Hay Dos Formas De Crear Un Modelo Generativo La Primera Que Es Tal Primero Entonces El Modelo Necesita Un Argumento Que En Este Caso Es X O sea Queremos Que Reciba X Y Que Retorne Y Eso Es Como Lo Que Queremos Que Haga Un Modelo Generativo Entonces ¿Qué Tenemos Que Hacer Primero Necesitamos Samplear W Después Necesitamos Samplear B Y Después Necesitamos Samplear Y Pero Y Necesitamos Samplearlo Por Cada X Y Para Eso El Pyro Tiene Un Constructo Que Se Llama Pyro Plates Por Eso En realidad A Mí No Me Me Gustan Tanto Estos Diagramas Lo Encuentro Un Poquitito Confuso De repente Pero Aquí Lo Muestro Porque Pyro Se Como Que Inspiró Su Primitiva En Estos Diagramas Aquí Está Super Reflejado Se Nota Que Se Nota La Inspiración O O O Aquí Se Abre Un Contexto Que Viene A Ser Una Placa Que Recibe Un Nombre Y Recibe También Un Tamaño Y El Tamaño En Este Caso Yo Le Estoy Diciendo El Largo De X Estoy Asumiendo Que X Es Un Arreglo Es Un Vector Que Tiene N Elementos Entonces Con Esto Creo Un Contexto De Tamaño N Y Después Yo Le Digo Dentro De Este Contexto Que Retorne Y Ya La Variable Relatoria Y Que Tiene Distribución Normal Con Media X Por W Más B Y Con Desviación Estándar 1 O sea Aquí Están Los Hiperparámetros Que En Este Caso Están Como Hard Codeado Media 0 Media 0 Desviación 10 Desviación 10 Desviación 1 Después Vamos A Cambiar Esto Para Dejar Que El Modelo Aprenda Algunos De estos Hiperparámetros También Cosas Importantes Para Notar Primero Que Este Pyro.plate Crea Entonces Esta Placa Que Hace Que Todo Dentro De Ella Estos N Elementos Tengan Independencia Condicional Y Además Vectoriza La Operación O sea Nosotros Podríamos Haber Hecho Algo Parecido Con Un For Y Decir For X Y In X Y Retornar Retornar Esta Cosa Pero Nosotros Sabemos Que En For Python Siempre Es Como La Muerte La Muerte De La Lentitud Y La Ineficiencia Entonces En Ese En Ese En Ese Término No Solo Por La Independencia Condicional Sino También Por La Eficiencia Es Mejor Usar El Pyro Plate El Pyro Plate Automáticamente Vectoriza Las Cosas Entonces Suena Como Medio Raro Porque Aquí Estoy Creando El Contexto Y Estoy Dándole X De Nuevo Pero Esto Internamente Está Como Entregando Una Variable Relatoria Que Tiene Dimensión Lent De X No No Tengo Que Preocupar Yo Y Eso Es El Modelo No Más Pero Este Modelo Solamente Solamente Recibe X Y Genera Y Por Supuesto Para Entrenar Para Entrenar El Modelo Yo Necesito Comparar Ese Y Que Yo Genero Con Los Y Que Tengo Que Son Mis Datos Yo Tengo Tuplas X Y Eso Significa Que Yo Lo Que Tengo Que Hacer Es Condicionar El Modelo Tengo Que Condicionar Lo Que Yo Genero Con Los Y Que Yo Observo Eso Es Lo Que Le Tengo Que Dar A Pyro Para Que Haga La Inferencia Un Modelo Condicionado Y Yo A Partir De Un Modelo Generativo Como Este Puedo Crear Un Modelo Condicionado Con Esta Primitiva Que Se Llama Pyro Punto Condition Entonces Pyro Punto Condition Ahora Tiene Dos Argumentos La Función X Y Y Pyro Condition Recibe El Modelo No Condicionado Que Esto Esto Que Está Aquí Y Un Diccionario Ya Que Básicamente Se Está Diciendo Que A Esta Variable Y Ya Hay Que Condicionarla Con Este Argumento Y Y Esto Además Esto Además Necesita Que Le Míntesis X Entonces Con Esto Aquí Tenemos El Modelo Condicionado Y Esto Es Lo Que Tendríamos Que Darle A Markov Chain Monte Carlo Por Ejemplo Para Hacer La Inferencia Ya Esta Es Una Manera Entonces Esto Es Para Que Conozcan La Primitiva Pyro Condition Pero En General A Mi Me Me Gusta Un Poco Más Esta Segunda Que Encuentro Que Es Como Inmediato No Hacer Este Paso Intermedio Donde Donde Condiciono Con Pyro Condition Y Para Eso Se Ocupa Un Argumento De Pyro Punto Sample Que Se Llama OBS Que Se Refiere A Observación Entonces Como Vimos Aquí Tenemos Variables Aleatorias Que No Hemos Observado Como W Y Y Variables Aleatorias Que Si Hemos Observado Como Y Cuando Las Hemos Observado Entonces Técnicamente Ya Son Una Verosimilitud O sea Solamente Las Verosimilitudes Las Hemos Observado Y La Diferencia Técnica Como Entre Una Variable Aleatoria No Observada Y Una Si Observada Como Una Verosimilitud Es Este Argumento Que Está Aquí OBS Entonces Entonces Creé Un Nuevo Modelo Model OBS Que Ahora Recibe Dos Argumentos X Y Y Y Si yo Solamente Quiero Generar A partir Del Modelo Yo Podría Pasarle Este Valor Por Defecto Y Igual A None Y Eso Simplemente Va A Hacer Que Esto Sea Equivalente A Esto De Aquí Pero Si Yo Le Pasara Y Entonces Va A Condicionar Automáticamente Esta Variable Relatoria Entonces Forma Uno Usar Pyro Condition Y Decir Cuál Es La Variable Relatoria Que Va A Recibir El Condicionamiento O Forma Dos Usar OBS Directamente En La Variable Relatoria Que Yo Quiero Condicionar Ya Con Eso Hemos Condicionado Nuestros Modelos Un Segundo Que Voy A Prender La Luz Que No Veo Nada Ya Ya De vuelta Entonces Con eso Con el Modelo Condicionado Ya Podemos Hacer Inferencia Y Como Dije Vamos A ver Primero Inferencia Con Markov Chain Monte Carlo Que No Quiero Usar La Palabra Simple O Básico Porque No Es Más Simple Ni Más Básico Que La Inferencia Aproximada Pero Lo Vamos A ver Primero Porque No Es El Foco De Este Curso Como Después Vamos A ver En Profundidad La Inferencia Aproximada Y Segundo Porque Ustedes Ya Vieron Markov Chain Monte Carlo Entonces Aquí No Me De 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 Lo Más Importante Aquí Es Cómo Correr MCMC Y Después Vamos A ver Cómo Vamos A ver Los Posterior Y El Posterior Predictivo Ambas Cosas Que Después Igual Nos Van A Servir Cuando Usemos Otro Tipo De Inferencia Que No Sea Basada En Muestras Como La Inferencia Aproximada Ya Entonces Inferencia Baseada En Muestras Que Es Como Una Familia De Métodos Para Hacer Inferencia Que Está Dominada Por Markov Chain Monte Carlo Donde Recordemos Markov Chain Monte Carlo Lo Que Hace Es Hay Una Cadena De Markov Que Tiene Probabilidades De Transición Y La Idea Es Que Esa Cadena Converja A El Posterior Que Nosotros Que Nosotros Queremos Ya Y Eso Lo Hacemos Lo Optimizamos Con Un Proceso De Monte Carlo Entonces Luego De Que Haya Pasado Un Rato Más o Menos Largo Ya Para Asegurar Que La Que La Cadena Converge Las Muestras Que Sacamos De La Cadena Las Podemos Usar Como Proxy Para La Distribución Que Nosotros Queremos Ese Es Como El Super Duper Resumen De Lo Que Hace MCMC Y Como Dije Ahora Vamos A ver Como Los Temas Más Prácticos Los Detalles Más Teóricos Está La Lectura Capítulo 27 Del Barber Aquí hay Un link A la Clase De MCMC De Estadística Y Otro Link Que Es Al Curso De Simulación Que El Semestre Pasado Lo hice Yo Con Eliana Y La Segunda Unidad La Segunda Unidad Enseñamos Sobre Cadenas De Markov Y Markov Che Monte Carlo Como Deshuesar Lo que Markov Che Monte Carlo Cómo Funciona Ya Los Métodos Clásicos Entonces Si les Interesa Eso Lo pueden Revisar Ahí Para Los Que No Pasaron Por Ese Curso De Las Que No Pasaron Conmigo Me Refiere Ya Entonces Markov Che Monte Carlo Empyro Que Hay Un link A La Documentación Se Abra La Página Ahí Está Entonces Bueno Aquí Estamos Viendo La Documentación De Pyro En El Módulo De Inferencia Hay un Subbloque Que es Sobre MCMC Y Es Donde Ahí Yo Extraigo La Mayoría De Las Definiciones Que Estoy Mostrando Acá Entonces Si Quieren Más Detalles De Documentación Está Ahí El Link Principalmente Lo que Vamos a Usar Es Esta Función Pyro Punto Infer Punto MCMC Cuyos Argumentos Principales Son Un Kernel Y aquí Lamentablemente Nuevamente Vemos la palabra Kernel Usada Para otra Cosa Que Que Ya Está El Kernel De Cuda El Kernel De Linux El Kernel El Kernel De Kernel Density Estimation De Las Convoluciones De Las Convoluciones Y ahora Otro Kernel Más Y aquí Kernel Es Lo Ocupan Para Nombrar Al Al Algo Que Decide Las Transiciones Ya Porque Markov Chain Monte Carlo En Realidad No Es Un Algo Sino Muchos Es Una Familia Una Metodología Y Lo Que Cambia Entre Un Algoritmo De MCMC Y Otro Principalmente Es Cómo Yo Escojo El Siguiente Paso De La Cadena Ya Cómo Yo Estando En Un Paso Escojo El Siguiente Y Ahí Está Por ejemplo Metropolis Hastings El Más Clásico Archiclásico Y Los Hamiltonianos Que Son Un Poco Más Modernos De De hecho Pyro Solamente Tiene Métodos De Tipo Hamiltoniano Como Vamos A ver Más Adelante Entonces Está El Kernel Que Vamos A ver En Más Detalle A Continuación Cómo Se Especifica Los Demás Argumentos Son Todos Súper Intuitivos Y Directos El Número De Muestras Es Básicamente Cuántas Muestras Yo Quiero Extraer De La Cadena Los Pasos De Calentamiento Entre Comillas O Burn In Si Se Acuerdan Markov Chain Monte Carlo Uno Inicializa La Cadena Y Al principio La Cadena Como Que Da Un Poco De Jugo Porque Bueno Parte De Una Solución Que 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 No Puede Estar Muy Lejos De La Solución Definitiva Entonces Se suele Seleccionar Un Cierto Número De Pasos Típicamente Como Un 10% De Esto Que Está Aquí Del Número De Muestras Que Yo Extraigo Que Se Descartan Se Botan A La Basura Entonces Yo Podría Decir Quiero Mil Muestras Mil Muestras Pero Cien Pasos De Calentamiento Significa Que Los Primeros Cien Los Voy A Botar A La Basura Y Desde Ahí Recién Empiezo A sacar Los Mil Que Siguen Después Están Los Valores Iniciales De Los Parámetros Que Uno Podría Especificarlos De Forma Directa Como Un Diccionario Pero Si No Que Es Lo Más Típico Se Van A Muestrear Desde El Prior Ya Aquí Eso Vuelve Tal Vez Más Relevante La Importancia Del Prior El Número De Cadenas Que De 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 La Cadena Recordemos La Cadena De Marcó Va Evolucionando Va Saltando Y Cuando Está Como Inestable Diverge Ya Y Si hay Muchas Divergencias Ese es Un signo De Que La Cadena No Está Convergiendo Entonces Ese es Un tipo De De Digamos Diagnóstico Que se puede Hacer Sobre Sobre La Cadena Una Vez Que yo Creé Un Objeto MCMC Este Objeto Tiene Cuatro Métodos Ya Es Bien Simple El Primer Método Se llama RAN Que es El Que Básicamente Corre La Cadena Pobla La Cadena Con Sus Muestras Y Después Están Otros Argumentos Que son Todos Para Otras Funciones Otros Métodos Que son Todos Llamados Como A Posteriori Primero Corremos La Cadena Y Después Podríamos Querer Hacer Un Diagnóstico Que Nos Diga Que Estuvo La Convergencia Que Nos De Un Resumen Una Tabla De Resumen Con Los Estadísticos De Las Variables Aleatorias De Mis Variables Latentes Y Por Supuesto Get Sample Que Me Devuelve Las Muestras De Las Cual Yo Estoy Interesado Eso Es Principalmente Entonces Esto Se Parece Harto A Lo Que Se Podía Hacer También Con PyMC Respecto Al Kernel De Momento Hay Implementado HMC Que Es Monte Carlos Hamiltoniano Que Para Los Que Hicieron Estadísticas Hace Harto Tiempo Es Una Forma De Seleccionar El Paso Que Usa Las Derivadas Usa Las Derivadas De La Función De Energía Por Supuesto Eso Significa Que Solamente Funciona Para Variables Que Son Continuas Porque Una Variable Discreta No La Puedes Derivar Pero La Gracia Que Tiene Es Que Se Puede Hacer Una Adivinanza Mucho Más Educada De Hacia Donde Es Bueno Moverme Y Esa Idea Se Extiende En El famoso Nutz El No U Turn Sampler Que Es Básicamente Montecarlo Hamiltoniano Pero Sin Tener Que Escoger El Learning Rate O El Paso Entonces Es Mucho Más Automático Y Nos Quita Harto De Pega Y De Responsabilidad Es Como Como Dice Ahí Es El Estado Del Arte Hoy en Día Nutz Prácticamente Si Tú Te Quieres Comparar Contra Algo Lo Tienes Que Hacer Contra Nutz Entonces Nosotros Vamos a Nutz En Este Ejemplo De Pyro Infer Voy a Importar MCMC Y voy a Importar Nutz Voy a Crear Entonces Un Objeto MCMC Cuyo Kernel Es Nutz Y El Kernel Es Lo Que Recibe El Modelo Condicionado Entonces Yo estoy Usando El Segundo Este De Aquí De Lo Contrario Tendría Que Haberle Dado Este Conditioned Model El De Arriba Recibe El Modelo Condicionado Tiene Este Argumento Cada Bueno Cada Kernel Tiene Sus Propios Argumentos Este Por Defecto Adapta El Paso Como Dije Aquí Lo Muestro Solamente Por Completitud Voy a Usar Una Cadena Voy a Usar Mil Muestras Y Voy a Botar Las Primeras Cien Muestras A La Basura Y Voy a Usar El Mismo Ejemplo De La Clase Pasada Que Era Dos Puntos El Menos Dos Menos Dos Y Y Una Vez Que Está Creado El Muestreador Y Tengo Los Datos Simplemente Tengo Que Hacer Sample Punto Run Que Es Lo Que Voy A Correr Ahora Y Ahí Va Muestrando La Cadena Ahí Está Una Vez Que Termino De Correr La Cadena Como dije Está El Summary Que Me Da Algunas Información Resumida De Mis Variables Latentes W Y B En Este Caso La Media La Desviación La Mediana El Rango De Credibilidad Entre 5 Y 95% Aquí Le estoy De hecho Pidiendo Un 90% Eso Se Puede Se Puede Modificar Si Yo Le doy 99 Entonces Me Va Entre Entre 1 Y 99 Entre 05 Y 99 5 El Número De Muestras Efectivas Ya Que Esto Es Un Diagnóstico Típico De Mark Chain Monte Carlo Uno Muestrea Yo pedí 1000 Muestras Pero En realidad Hay Muchas Muestras Que Están Correlacionadas Entonces El Número De Muestras Efectivas Me Dice Cuántas Muestras De Verdad Yo Puedo Utilizar No Están Como Entre Comillas Repetidas Y Y Bueno 775 Sobre 1000 Es Un Número Bastante Bueno En General Y Después Está El R Gorro Que También Es Otro Diagnóstico Que Mientras Más Cerca De Uno Esté Mejor Y Aquí Está Clavado En Uno Así Que Significa Que Estamos Bastante Bien Ya Al Igual Que La Clase Pasada Voy A Dibujar Un Corner Plot Para Ver El Posterior Que Se Aprendió Ahí Se Puede Ver El Posterior De B Que Está Centrado A Cero Posterior De W Que Está Centrado En Uno Y Aquí Yo Saqué Las Muestras Tomé Las Muestras Del Sampler Usé La Función Get Samples Y Eso Me Da Un Diccionario Que Después Yo Puedo Consultar Por Variable Y Eso Es Lo Que Estoy Dibujando Aquí Por Supuesto También Nos Interesa El Posterior Predictivo Para Eso Podemos Usar Esta Función Que Spyro Punto Infer Punto Predictive Esto Construye Un Posterior Predictivo Que Tienes Que Entregarle El Modelo Condicionado Un Cierto Número De Muestras Que Tú Quieres Sacar De Este Posterior Predictivo Las Variables De Las Cuales Tú Quieres Predecir Por Ejemplo Aquí Yo Estoy En Realidad Como Es El Posterior Predictivo Yo Solamente Quiero Y Así Voy a Aprovechar De Borrar Las Otras Luego Está Este Que No Lo He Probado En Realidad Pero Supuestamente Es Para Vectorizar El Sampleo Y Estos Dos Que Son Importantes O Que Tenemos Que Escoger Este O Este Si Estamos Haciendo Inferencia Aproximada Tenemos Que Usar Este Por Eso Es Que De Momento No Lo Voy A Definir Si Estamos Usando Markov Chain Monte Carlo Entonces Tenemos Que Darle Las Muestras De Nuestra Cadena Ya Que Aquí Yo se Las Estoy Dando Estoy Diciendo Posterior Samples Igual Sampler Punto Get Samples Entonces Yo Le Estoy Dando Estas Muestras De Este Posterior Si Yo No Se Las Diera Entonces Muestraría Del Prior De hecho Vamos A Dibuj Dibujemos Primero El Posterior Predictivo Sampleado Desde El Prior Bueno Pero Si No Le Doy Eso Entonces Tengo Que Especificar Num Samples Y Ahora Le Tal vez No le Gusto Que Hayas Sacado Esas Cosas De Ahí Bah Que Raro No Le Gusta Cuando Es Una Tupla De Uno Tamañoso Bueno Será Pero Eso Me Arruinó La Sorpresa Porque Ahí Está El Posterior Predictivo Que Se fijan Es igual A lo que Habíamos Visto Antes Habíamos Visto La Clase Pasada Lo Habíamos Hecho Habíamos Sacado El Posterior Predictivo Como Teórico Ya Resolviendo Las Integrales Y Ahora Lo Hicimos En base A las Muestras Del Posterior Que Sacamos Aquí Con MCMC Y Se Ve Bastante Parecido Bastante Parecido Por supuesto Con un Poquito Más De Ruido Y Si Yo Saco Esto Y Digo Como Ya No Está Como Ya No Está La Traza El Conjunto De Muestras Que Yo Saco Del MCMC Se Suele Llamar Traza Entonces Yo Le Estaba Dando Aquí Aquí Le Estoy Dando La Traza Y La Traza Tiene 1000 Entonces Me 1000 Puntos De Mi Posterior Predictivo Si Yo No Doy Esto Entonces Tengo Que Especificar Cuantas Muestras Quiero Y Si Yo No Doy La Guía Tampoco Entonces Va A Muestrear Del Prior Y Debería Ser Una Línea Horizontal Claro Como Una Línea Horizontal Con Como Es Del Prior Entonces Son Líneas Que Están En Cualquier Dirección Entonces Esto Es Y Lo que Tenía Antes Es El Posterior Predictivo Entonces Con Este Un poco Más En detalle Creo Este Objeto Predictive Después Este Objeto Predictive Yo Lo Puedo Usar Para Evaluarlo En Un X Distinto Este Es Mi X Test Que Es Esta Línea Entre Menos 5 Y 5 Y Después Simplemente Le Calculo La Mediana Le Calculo Los Cuantiles Y Eso Es Lo Que Estoy Mostrando Con La Línea Azul Y La Sombra Celeste Y Lo Último Para Que Terminemos Es Mostrar Hacer Algunas Modificaciones Vamos A Extender Un Poco El Modelo Vamos A Extenderlo Tampoco Tanto Pero Digamos Que No Conozco El Sigma Epsilon Eso Tal vez Algo Bastante Usual En General Yo No Tengo Como Una No Tener Una Noción Del Ruido Pero En General Es Raro Saber Con Gran Certeza El El Valor De La Varianza Del Ruido Entonces En vez De Eso Le Voy A Poner Un Un Prior Y Le Voy A Hacer La Opción Más Sencilla Que Puede Haber Que Es Un Prior Uniforme Básicamente Le Estoy Diciendo Que Puede Ser Cualquier Cosa Entre 0,01 Y 10 Lo Lo Más Importante Por Supuesto Es Que Sea No Negativo Porque Una Depriación Estándar No Puede Ser Negativa Entonces Yo no Le Podría Dar Normal Le Podría Dar Una Gama Una Log Normal Por Ejemplo Pero La Uniforme Es Más Fácil De Interpretar En Este Caso Sabemos Perfectamente En Qué Rango Va Estar Por Eso La Estoy Privilegiando No Porque Sea Necesariamente Una Mejor Opción Y Una Y Luego De Haberla Escrito Aquí Tengo Que Cambiarla Acá Así Sencillamente Entonces En vez De Asumir Que El Sigma Es Igual A Uno Ahora Voy A Decir Que El Sigma Es Una Variable aleatoria Y Ahí Actualicé Modelo Y Yo Podría Entrenar Esto Vamos A Entrenarlo Con Los Mismos Datos De Antes Y Después Con Otros Datos Porque El Entrenar Se Fijan Entrenar Con Estos Datos Estos Dos Datos Vamos A Ver Que No Es Suficiente Como Para Resolver Con Poca Ambigüedad O Con Poca Incerteza Cuáles Son Los Posibles Modelos Después Vamos A Agregar Un Poquito Más De Datos Y Ver Cómo Cambia Eso Bueno Ahí va Se demora Tal vez Un Poquito Más Pero Tampoco Tanto Solamente Agregamos Un Parámetro Ahí está La Nueva Tabla Las Desviaciones Estándar Crecieron Un Poco Y Está Pensando Que Sigma Es Igual A 5 En Promedio Voy a Agregarle Acá Las Muestras De S Me Faltó El Nombre Ahí sí Entonces Ahora Un Corner Plot De Tres Elementos Ya Tengo El Posterior De W Con B El Posterior De S Con B Y S Con W Y Se fijan Hay una Incerteza Bastante Grande Con Respecto A S Con Dos Puntos El Modelo Como Que No Es Capaz De Disminuir Esta Incerteza Entonces Si vemos El posterior Predictivo Vamos a ver Que la incerteza Es bastante Grande De hecho Estas barras De error Ya no son Consistentes Porque El sigma Ya no es Igual a Uno Ahora Es igual A esto A La media De S Entonces Según Según El Markov Chain Monte Carlo Que Esta es Una buena Familia De Modelos Para Los dos Puntos Que tenemos Aquí En En Menos Dos Menos Dos Y Dos Coma Dos Rapidito Que Ya se nos Pasaron Las seis Y Media Voy a correr Otro ejemplo Esta vez Tampoco Con tantas Muestras Solamente Con diez Donde W Es igual A dos B Es igual A menos Uno Y Le añado Ruido Gaussiano A las Muestras Ruido Gaussiano Con desviación Estándar C25 Veamos Como le va Esta vez Reconociendo El Posterior La Media De W Es 2.06 Bastante Mejor B Menos 1.01 Bastante Bien S 0.48 Bastante Bien También Y Las Desviaciones Estándar Son Bastante Bajas Los R Siguen Cercano A 1 Y El Número De Muestra De Efectivo Bajó Tal vez Deberíamos Dejar La Cadena Corriendo Un Poco Más Para Tener Un Número De Muestra De Efectivo Más Alto Pero En General Ya Si nos Acercamos Al 50% Ya Podríamos Estar Bastante Satisfecho Corremos Esto De Nuevo Ahora Los Posterior Tienen Un Poco Más De Sentido Están Bastante Más Bastante Más Apretados Además El Posterior De B De W Marginal La Marginal De S Que Ahora Está Tomando Una Forma De hecho Esto Es Más Interesante Porque El Prior Que Nosotros Pusimos Era Uniforme Pero Se Fijan Que La Forma Que Está Tomando No Es De Una Distribución Uniforme El Posterior Está Tomando Una Forma Que Parece Más Como Una Gama Así Que Esto Es Bastante Interesante Y Bueno Los Posterior Los Bivariados También Y Por Último El Posterior Predictivo Me Estaba Olvidando Ahora Está Ahora Con 10 Puntos Está Bastante Más Concentrado Se Ve Que El Modelo Está Chuntando Bastante Bien Y Tiene Una Incerteza Razonable Dado El Ruido Que Tienen Los Datos Y Como Vimos Antes La Incerteza Como Que Se Empieza A Agrandar Cuando Yo Me Alejo Voy A Agrandar Un Poco El Rango Para Que Se Note Un Poco Más Ese Efecto Se Nota Que Aquí Donde Estoy Tomando Decisiones Cerca De Mis Datos La Incerteza Es Un Poco Más Baja Que Acá Donde Me Aleje Bastante Donde No Tengo Ninguna Observación Bien Entonces Le Pusimos Un Prior Al Epsilon Al Sigma Epsilon Entrenamos Con Más Datos Y Otra Posible Extensión Es Ponerle Un Prior A Los Parámetros De Estas Normales Pero Eso Lo dejamos Para Otro Día De Esto Lo Vamos A Ver Después Cuando Cuando Ya Empecemos A ver Raids Neuronales Vallecianas Ahí Vamos A ver Harto Más Ejemplo Entonces Resumen Vimos Cómo Crear Distribuciones Cómo Crear Variables Aleatorias Cómo Crear Un Modelo Generativo Y Cómo Entrenarlo O Más Bien Obtener Muestras De Su Posterior Con Marco Chain Monte Carlo Y Lo Último Que Vimos Fue Cómo Hacer El Posterior Predictivo Usando Este Bloque Predictive Perdón Esta Primitiva Predictive Para Ver El Posterior Predictivo Analizamos También Un Poco Las Distribuciones Que Obtuvimos De Los Posterior Notamos La Diferencia Entre Los Posterior Y Los Prior El Comentario Aquí Entonces Es Que El Prior Gaussiano Para B Y W Parece Estar Correcto Porque Los Posterior Son Más O Menos Gaussianos Pero Claramente El Prior Para Sigma Si Bien Es Como Una Apuesta Bastante A La Segura No Es Muy Correcto Porque No Tiene Esa Forma Esto Mucho Más Parece Eso Voy a Detener La Grabación